¿Ve lo que están haciendo? ¿Qué es lo que ve? Reconocimiento Sé que no tenemos solución, sé que yo estoy fuera de control Sé que no queda otra opción, yo soy el problema Yo soy el problema, no tienes solución Sé que no tenemos solución, sé que yo estoy fuera de control Sé que no queda otra opción, yo soy el problema Yo soy el problema, tú no tienes solución No sigo ningún patrón, a bordo de tu barco, sin rumbo ni dirección Con el parche, la pata de palo, agarra el timón No se arrastra la marea, aguanta el tirón He perdido el norte, me mece el oleaje He ganado a ti, para este largo viaje He perdido el norte, me mece el oleaje He ganado a ti, para este largo viaje Mi mente una vorágine, estoy en la cúspide Me enfrento a la élite, invoco a Camíope Soy el vértice, en este teatro un títeré La firma en el epígrafe, el rey en el tablero Oja que mate 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 Sé que no tenemos solución, sé que yo estoy fuera de control Sé que yo queda otra opción Yo soy el problema Yo soy el problema O no tienes solución